Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Sin saber que tú existías En mi mente vivirías Sin saber Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Día y noche tú serías Mi esperanza y mi alegría Sin saber Sin saber que tú existías En mis sueños portaría Una imagen con tu risa Con tu pelo, con tus ojos, con tus manos Tu figura y tu piel Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Sin saber que tú existías En mi mente vivirías Sin saber Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Día y noche tú serías Mi esperanza y mi alegría Sin saber Sin saber Sin saber que tú existías Sin saber que tú existías En mis sueños portaría Una imagen con tu risa Con tu pelo, con tu pelo, con tus ojos, con tus manos Tu figura, con tus ojos, con tus ojos, con tus ojos Tu figura y tu piel Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Día y noche tú serías Día y noche tú serías Mi esperanza y mi alegría Sin saber Sin saber Sin saber que tú existías Si no te hubiese conocido Sin saber Si me hubiese conocido ¿Nos pics, también mi alegría